Donde también hubo una interna en la ciudad de La Plata fue en el Frente para la Victoria. Ahí no hubo ningún inconveniente a contar los votos, hubo una gran diferencia entre el intendente Pablo Obrera y el resto de los candidatos que participaron de la interna del Frente para la Victoria. Pero en el día de ayer estuvieron reunidos, hablando justamente del sector que llevó como candidata a presidenta Cristina Fernández, como gobernadora de Nivel Scioli, y después cada uno tenía por supuesto su lista propia aquí en la ciudad de La Plata, y estuvieron reunidos junto con el ganador, con el intendente Pablo Obrera. Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata para hablar justamente de este tema, Santiago Martorelli. ¿Cómo le va? Buen día, José María Oficina los saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos un poco de esta reunión que se llevó a cabo en el día de ayer. Bien, ayer se reunieron todos los candidatos que participaron de las internas abiertas del Frente para la Victoria, convocados por el intendente, quien planteó la necesidad de construir a partir de ahora una campaña común para fortalecer por supuesto la presencia del Frente para la Victoria y todos los sectores del peronismo y que integran el Frente para la Victoria aquí en la ciudad, teniendo en cuenta que hubo un triunfo contundente aquí en la ciudad, no solamente del intendente, sino también del gobernador y la presidenta. Y que todos los sectores que participaron en las elecciones y que tuvieron su representación aquí en las internas puedan integrarse plenamente e integrar también sus propuestas, su visión de la realidad, su planteo en torno a cómo construir la campaña y por supuesto en torno a este proyecto de ciudad que está en marcha. Ahora, los sectores que compitieron contra el intendente dentro de la interna del Frente para la Victoria, ¿están decididos acompañar en este proceso? ¿Están decididos acompañar en esta campaña para tratar de que Pablo Urrera consiga una cómoda victoria en el mes de octubre? Mire, ayer en la reunión que celebramos en la sede del Partido Justicialista se planteó una visión común en torno a una serie de temas que por supuesto es necesario seguir conversando. La primera tiene que ver con lograr que la presidenta de la Nación, quien encabeza este proyecto político, obtenga una victoria todavía más contundente, es decir, ir y trabajar sobre todos los sectores de la sociedad que participaban en las elecciones y muchos de los cuales tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer qué es lo que estábamos planteando, qué es lo que estábamos haciendo. No sé, usted debe saber también que se registró también una porción de voto en blanco importante, cerca del 10-11%, me parece que tenemos que ir y trabajar sobre ese sector. Ahora, ese voto en blanco ustedes lo toman como gente que no tenía decidido a quién votar o puede haber sido también en el momento del corte de boleta, que por ahí hubo también un corte de boleta y tal vez como para no perder demasiado tiempo, en el cuarto oscuro han dejado sin votar determinado sector de la boleta. Yo creo que hay multiplicidad de factores. Un cierto, este que vos mencionabas recién, me parece que es importante porque tiene que ver con que la concurrencia masiva que hubo en las elecciones hizo que también la presencia de la gente en el cuarto oscuro sea más compleja, que no se pueda demorar mucho tiempo. Yo creo que en esta ocasión tenemos que arbitrar los medios y el partido justicialista va a hacer una presentación en este sentido para que la elección sea mucho más ágil y le permita a aquellos que quieren votar poder hacerlo, que tengan los medios, la logística, la presencia de todas las boletas, una buena fiscalización de manera tal de que esta voluntad de participación por supuesto no se vea frustrada por problemas organizativos o operativos. Desde algún sector de sector kirchnerista, voy a decir, no voy a decir, en frente del Parlamento de la Auditoria porque no se participó en esa interna, salen, no voy a decir a ningunear porque me parece que no es la palabra, pero como a quitarle importancia al triunfo del intendente diciendo que desde el municipio de la ciudad de La Plata se esperaba mucho más. El análisis que yo hago de esta elección me parece que el 35% de votos que sacó el intendente Pablo Obrera, más allá de que por ahí cuando uno hablaba fuera de micrófono con cualquier funcionario o concejal se esperaba un poco más, pero fue muchísima la diferencia que se sacó al segundo, por lo tanto me parece que hay una elección que es interesante, más que interesante que la que se hizo el domingo pasado y sobre todo que me parece, y es un pensamiento particular, que tanto Pablo Obrera como quien salió segundo, Malagama, son quienes más tienen para crecer en la elección de octubre. ¿Piensa que por ejemplo el sector de Carlotto que todavía sale a marcar que no fue una buena elección del intendente es tratar de disputar un voto que no acompañó en la primera elección que tuvimos primaria? Mire, qué sé yo, hay opiniones distintas respecto a la interpretación de lo que sucedió. Yo coincido con la interpretación que haces vos, María, en torno a que el triunfo fue holgado. Muy claro, muy claro. Por la cantidad de votos y el porcentaje, que es importante decirlo, fue casi de 30 puntos sobre el segundo, sino también porque el intendente Pablo Obrera ganó en todas las mesas de la ciudad de La Plata, en todas las secciones electorales hubo un triunfo electoral importante con distintos niveles de porcentaje del intendente Pablo Obrera, y eso me parece que es un dato importante de rescatar y de sostener. El intendente Pablo Obrera logró en cada una de las secciones electorales alzarse con un triunfo, y esa me parece que es la unidad de medida de estas elecciones. En cambio, el candidato o intendente Quivo Carlotto, que se arroga la representatividad del Gobierno Nacional, obtuvo el 7% cuando aquí en la ciudad de Cristina obtuvo más del 40%. Con lo cual, ahí queda claro que cuando hablan las urnas, los discursos y las apreciaciones subjetivas quedan de lado. Martorelli, ¿en qué van a reforzar la campaña de aquí a octubre? ¿Cómo para tratar de sumar la mayor cantidad de votos, no solamente para lo que es el Ejecutivo, sino también, por supuesto, para la representación en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros tenemos un método de trabajo que la verdad reivindicamos muchísimo porque nos da un contacto directo con la gente, que es que todos los candidatos, y principalmente el intendente Pablo Obrera, caminen y recorran la ciudad para hacer conocer nuestras propuestas, para tener un contacto directo con los vecinos, y eso lo vamos a intensificar verdaderamente. Y por supuesto que el otro eje importante es no descuidar el trabajo de gestión que venimos realizando con la ciudad, en la ciudad, perdón, que es el mejor patrón de medida que tienen los vecinos de la ciudad para evaluar nuestra propuesta. Gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable. No, muchas gracias a usted. Santiago Martorelli, jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata, pasaba por la mañana de Keops FM, esta mañana de Región Capital, reunión en el día de ayer de los candidatos del Frente para la Victoria, que fueron a la elección interna que fue ganada con más del 90%, esa interna por el intendente Pablo Obrera. Gracias.